Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Variedades Carol TV, somos Adriana Muñoz y Carolina Jaramillo. Hoy les vamos a presentar la última colección de ojos turcos que Variedades y Fantasías Carol ha traído para ustedes. Bueno, primero que todo entendamos qué significa ojo turco, proviene de la palabra turcanazar que significa avalorio de la buena suerte. Según ellos, los malos sentimientos de las personas se proyectan a través de los ojos, entonces por eso vienen en forma de ojo plano con un ojo negro concéntrico. Negro porque es profundo, blanco porque es pureza y azul porque la claridad es cierre. Bueno Adri, mostrémosle a todos nuestros suscriptores en qué presentación van a encontrar esta nueva colección. Tenemos tartas hechas básicamente en vidrio y encontramos un color muy importante en este momento que es el azul serenito. Las tartas las pueden llevar completas para hacer un collar o también podemos separar ojito por ojito para elaborar aretes o pulseras o dijes. Bueno, la colección de los ojos turcos también está presente en cadena. Las vamos a encontrar plateadas y doradas y libres de níquel y libres de plomo, los cuales son muy tóxicos para la rama. También tenemos una variedad espectacular que son los dijes en forma de ojo turco y mano de hamza en madre perna. Bueno, esta colección también está presente en errages. La van a encontrar en diferentes tamaños y diferentes colores con las cuales van a poder montar sus colecciones y crear accesorios únicos exclusivos. Cuéntenos Adri, ¿qué podemos crear con todos estos cerrajes? Bueno, con los ojos turcos podemos hacer pulseras, aretes, collares, tobilleras, también podemos hacer artículos para la casa como son los bienvenidos muy utilizados en todos los lados y todos los que a ustedes les ocurren. Bueno amigos, esperamos que les haya gustado el programa del día de hoy. Recuerde que pueden encontrar todos nuestros productos en nuestra página de internet www.arienescarol.net y en todos nuestros puntos de vista. Chao, chao.